Noche de paz 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 Si me ven, si me ven, voy camino de ver, si me ven, si me ven, voy camino de ver, mi querida voy tocando este cerro, voy llegando, mi querida voy tocando este cerro, voy llegando. Si me ven, si me ven, voy camino de ver, si me ven, si me ven, voy camino de ver, sube, 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 sube La Paz 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 La Paz